Un pedazo de sol sobre sus ojos Cristalitos de luz en sus pestañas Y esa agüita de Dios de su mirada Me iba diciendo adiós sin decir nada Un rocío de amor me dio tu alma Me dio tu alma ¿Para qué? ¿Para qué? Si en tu boca sentí que me lloraba Vamos Clavel Vamos Jasmín Vamos Calandria, jilguero Que enfrente tengo una estrella Enamorando al lucero La aurora pintando rosas Sobre el rocío estrellé Besar a los ojos tristes De aquella que tanto quiero Vamos Careto, yaguané Que ya vamos entrando en la aurora Y esa agüita de Dios Me iba diciendo adiós sin decir nada Un rocío de amor me dio tu alma Me dio tu alma ¿Para qué? ¿Para qué? Si en tu boca sentí que me lloraba Vamos Clavel Vamos Clavel Vamos Jasmín Vamos Calandria, jilguero Que enfrente tengo una estrella Enamorando al lucero Vamos Clavel Vamos Clavel Vamos Jasmín